Sobre quién sustituiría a Pedro Sánchez las quinielas están muy abiertas. Pedro Sánchez piensa en Rodríguez Zapatero como su relevo si finalmente dimite. Si Zapatero asumiera el cargo no disolvería las cortes y llamaría elecciones anticipadas después de haber solucionado la sucesión definitiva de Pedro Sánchez. El caso es que finalmente si decide apartarse Pedro Sánchez contempla a José Luis Rodríguez Zapatero como su reemplazo a la presidencia del gobierno. Permítanme por favor que comparta con todos ustedes al hilo de esta noticia publicada por el diario Distrito un Twitter de Gabriel Araujo, hombre, sobradamente conocido en esta sintonía. Dice Sánchez renunciará y colocará Zapatero de presidente hasta agotar la legislatura. ZP es el perfecto hombre de paja y por eso Sánchez necesita estos cinco días para negociar el traspaso del gobierno a otro felón. Recordemos que según el sistema electoral español no es necesario que el presidente propuesto sea diputado. Tan solo hasta que a ZP le apoyen los mismos que a Sánchez, Humares, Queerra, Junts, Bildu, PNV, etc. Y que por supuesto lo harán. Para las próximas elecciones lo de Begoña estará ya archivado y Sánchez volverá a presentarse y las ganará. Porque ZP habrá apañado todo para que las gane y Feijó estará encantado por ello. ¡Hala! Este último comentario yo creo que sobraba, que le quedaba mucho más contundente si no hubiera puesto este último comentario de Feijó. Ya, pero quien no ha le escrito es Araujo y él en su Twitter... Hace lo que quiera, claro, lógicamente. Lógicamente. A mí me parece absolutamente, vamos, impensable que vuelva el señor Zapatero a la presidencia de gobierno. Pero dado que con la decisión del señor Sánchez de ayer, nos ha sorprendido a todos y nos ha destrozado nuestras convicciones y nuestros pensamientos, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que va a ser mucho más sencillo. Yo creo que probablemente anuncie su dimisión el lunes, si es así. Lo lógico es que la presidencia del gobierno... Tenemos el tema de Zapatero. Una mujer, una mujer ocupada. Tenemos Oscar Puente. Oscar Puente también. Es el nombre también propuesto por Sánchez a sus socios como candidato a presidente. A ver, yo lo que he hecho es tomar las noticias, naturalmente, que he encontrado y yo comparto con vosotros lo que yo he encontrado en la prensa. Pero yo creo que se está sacando por parte de algunos medios, poniendo encima de la mesa los candidatos más lamentables. Y el señor Zapatero sería tremendo. Y el señor Puente, el ministro Macarra, sería terrible. Yo creo que lo lógico, si definitivamente dimite y tienen previsto el Partido Socialista una convocatoria anticipada de elecciones, es que una de las vicepresidentas o la vicepresidenta de la señora Montero lleve adelante la presidencia del gobierno. ¿Qué pasaría Bermejo si Pedro Sánchez dimite y María Jesús Montero asumirá las funciones de presidenta del gobierno? Porque yo, de Oscar Puente, yo no voy a hablar. O sea, pero que sepan ustedes que lo he encontrado en prensa. O sea, es tan surrealista, es tan nación nuestra, que hay gente que dice que Oscar Puente es el nombre propuesto por Sánchez. Calla, que lo mismo. Bueno, acordémonos de andar con Rajoy. Me voy a callar. No, vamos a ver. Si dimite Sánchez, que ya te digo que yo no creo que sea esa la fórmula, Montero asume en funciones la presidencia. Porque es lo natural. No, la asume porque es la vicepresidenta primera. Es decir, que es el proceso natural. Hasta que haya un nuevo presidente o una nueva presidenta. ¿Puede ser Zapatero? Pues no lo sé. ¿Puede ser Oscar Puente? Pues no lo sé. Pero yo creo que hay... O sea, es que yo creo que Sánchez, insisto, que ya nos ha demostrado más de una vez lo audaz que es. Y que cuando parecía que estaba muerto se ha levantado y les ha cortado el cuello a todos. Lo que te quiero decir es que él puede, si quiere, nominar a alguien de una notoriedad, digamos, relevante. Pero que sobre todo, y esto es muy importante, no solo tenga un prestigio nacional, sino internacional. Y eso, él tiene en la mano personas cercanas que las puede nominar. Se me ocurre una, que sería además, yo creo, una buena presidenta del gobierno, que es Nadia Calviño, por ejemplo. Gracias.